¡Suscríbete al canal! 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 Los pobres. Pero no veo en el momento. Ok, están aquí. Quizás podemos encontrarlos. Ok, mira eso. Tenemos un imu. Tenemos un donky. Un donky. Un donky de Shrek. Y hay algunos cheeves. Y hay algunos deers. Tenemos un cabello. Un cabello. Un brazo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no así. ¿Cómo hacer esto? Lo hice. Lo hice. Lo hice. Lo hice. No. 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 No, es todo. Es todo bueno. ¿Tienes aquí? ¿Estas guiando? ¿Estas guiando? No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. ahora vamos a ver todos los pibes vamos a ir hay que 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 ir aquí en Qatar hay que ir hay que ir toda la área llena de pibes solo pibes y pibes hay que ir aquí hay que ir aquí aquí hay que ir aquí hay que ir hay que ir aquí voy a ir aquí y 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 We got some dope, another couple of goats, they have no name of any birds here, they are not a zoo, it's like a small farm, but a petting zoo, okay those animals that we see outside are actually here, the goat is here, there is a hairy goat, hello, we got Indian peafowl, or peacock, whatever you want to call it, we got turkey, we got morrow, aka cavi, a South American animal, it's a rodent, and also scimitar oryx, we have two oryx here, the scimitar oryx, alright they got one, they got a goat, they got a goat, we got a llama here, the fishes are called, safari animals, turkey, goose, fish, ducks, pygmy goat, deer ostrich, okay, llama, when llama gets angry it spits, and this can be, alpaca, they are alpaca, right, you guys are, alpaca right, look, your llama, and your alpaca, they look the same, but they are different, hey what's up, you want this, we, okay, there are some deer, deer, steak deer, and I think there's some, muffling, we're gonna go there too, for a little more animals, we got a zebra, and a donkey, what's up, hey donkey, what's up, are you, Jimmy Shrek, hey, well, the zebra attacked me, and yeah, that's a zebra's boat, and this is a cafeteria, I'm gonna go see the, okay, I can agree, they're keeping zebras, and lions, and, in a cage, in a zoo, captivity, but, keeping cats, might be a crime, I'm gonna use cat lover, and, this is a, Maine Coon, right here, no, no, this is not palace cat, this is not any wild cat, they are just, no, no, normal pet cats, cat palace, cafe, let's see the cats, oh, he's scared, he'll run away, this is a cat cafeteria, this is a cat cafeteria, so you can get your, just after the test, . Do you watch me? y 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